Desusos, Susos, Susos Show, Desusos Show. Bienvenidos a Desusos Show. ¡Muy corriente, corriente! Con nosotros, Laura Igual. Laura Igual, el primero de la compañía... ¡Hola, Loco de Bocchi! ¡Ya mostró! ¿Qué pasa, Loco de Bocchi? ¡Más, más, más! ¡Muy bien! ¡Hola, Loco de Bocchi! ¡Hola, Loco de Bocchi! ¡Délico, Loco de Bocchi! ¡Délico, Loco de Bocchi! ¡Digan por aquí! ¡Hombre! ¡Siéntate por acá, tranquilo! Yo diciendo, dice que el dúo, ¿esto ya fue trío? ¡Claro que sí! ¡Somos un trío! ¡Ya somos, ya un trío, ya! Pero te digo, bueno, o sea, ya, ya... No, o sea, pues te estás prevenido porque en cualquier momento... No, no, en serio, atención... No, 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 pero ojo, uno no sabe. Un pañito ahí por si rompe fuente. Todos, por favor, si rompe fuente, rompe fuente o algo tan... Ahí mismo, Milton, usted, se hace el bobo, apagamos las luces y... No, mentira, no, yo ya sé, yo ya sé, yo he visto películas que siempre dicen... ¡Toallas! ¡Tráeme unas toallas! ¡Calienta agua! Y una puchera, eso es lo que... Con eso todo el mundo tiene hijos en las películas. Lo que pasa es que yo creo que Alegría viene como la mamá, ¿veis? ¿Alegría? Alegría. Se llama Alegría. Se va a llamar Alegría. ¡Qué bonito! ¡Qué alegría empezar este programa con Alegría! ¡Qué bello nombre! ¡Gracias! Y muy bueno, y ojo, si el notario tiene dislexia, la pone alergia. Uno no sabe... ¡Ay, no! Lo pensaba, lo pensaba. Si usted, el notario, usted tiene dislexia, ¿cómo se llama a la niña? ¡Alergia! ¡No, no, hombre, Alegría! Los famosos le están poniendo nombres como muy originales... Vea. Por no decir raros. Alegría, no, 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 originales. Alegría, hermoso. Eva Luna y Camero, Índigo. Índigo. J Balvin, Río. Enrique. O sea, se nos están acabando las Gladys, se nos están acabando los Fulgencios. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo va la vida sin el alcohol? ¡Ja, ja, ja! Esa es una gran pregunta, Laura. No, porque ustedes estaban antes en Mojito y ya no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En mi caso, en todo sentido, sin alcohol. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Son etapas, ¿sabes? Son etapas y yo creo que Mojito cumplió su ciclo. Obviamente, nosotros seguimos cantando toda la música de Mojito, es parte de nuestra carrera, pero ahora estamos como en un momento de Laura y Juan, escribiendo nuestras propias canciones, nuestras historias, proponiendo nuevas cosas y estamos felices. Pero además me encanta porque es gente talentosa que empezaron en el Grupo, creo que en el 2012. 2012, sí. Y al año ya estaban nominados al Grasmi. O sea, eso fue más rápido que un infiel borrando chats. Eso, eso fue de uno. ¿Cuántos llevan ya ustedes? Entre idas y venidas. Esa es una pregunta interesante porque... Dígame usted cuánto llevan y ella cuánto llevan, porque son dos distintas, son dos versiones distintas. A la vez, si querés. A la vez. A ver. ¿Cuántos llevan? 15 años. ¡Ah! Juntaron... ¡Ah! Sí, sí. Ese pedacito hay que borrarlo. ¡Ah! Juntaron esos baches que uno tiene, ¿no? En este momento, ustedes tienen muchas cosas, Juan y Laura, y yo quisiera proponerles en esos 15 años unos nombres distintos. Porque es que, Juan y Laura, digamos que, o Laura y Juan les voy a dar las opciones. Dame. Les quiero con la hora. A ver. La cliché. La cliché es L y J. El nombre temático. Los Cuba Libre. Dicimos que ya fueron mojitos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso me encantó! Me encantó. Ya fueron mojitos y ya puede ser otro trago de Cuba ya. Sí, no libre de cubano, por ejemplo. Sí, sí, me entiendo. O por la etimología del dúo. Yo busqué qué significaban sus nombres, ¿cierto? Entonces, Laura significa triunfo. Y Juan significa hombre fiel. Entonces... Pasó. Eso significa. Eso significa. Se pueden llamar triunfo hombre fiel. Con ustedes. Con ustedes. El grupo triunfo hombre fiel. Y ya. Debe estar la señora en la casa diciendo. Usted le dañó la etimología de su nombre. Se que lo han chasqueado tantas mujeres que es Juan charrasqueado. Y si no, pues... Juan y Laura. Súper. Laura y Juan, Laura y Juan. Ah, perdón. La dislexia. La mujer es por delante. Sí, sí, claro. El triunfo por delante. No son Juan y Laura, son Laura y Juan. ¿Quién las ves? Muy distinto. Muy distinto, señores. Muy distinto. Los dos... Olés tres. Olés tres. Han estado hombres a la plancha y mujeres a la plancha respectivamente. ¿En la casa quién plancha? Nadie. En la plancha nadie. Todos planchan el escenario. ¿Ah, sí? Nadie plancha. Ustedes de una cara de hippies de esos que no planchan nada. No. Que hay gente que... No, deberíamos ponernos todos de acuerdo y que nadie planche. Qué bobada. ¿Para qué? ¿O no? Eso qué sufridera. Mi mamá plancha, pero yo digo ya hoy en día nosotros no necesitamos planchar nada. Se están perdiendo los medardos y la gente que plancha. Sí, sí. Los medardos. Ese romance a ustedes les gusta. Ustedes se conectan con esa música de amor, ¿no? Es la música con la que crecimos, pues, nuestras mamás, nuestros papás. Entonces, inevitablemente está en el chip de nosotros y cantarla es... Aparte que es época de grandes cantantes, de tanto mujeres como hombres, entonces es un disfrute para nosotros cantar esa música brutal. Sí, sí, divino. No, y lo chévere es como que todo el mundo se conecta porque lo que decía Juan, me ha pasado por muchas generaciones, no pasa de moda, ¿no? Grandes canciones de etusa, de amor, de todo lo que todos vivimos, entonces es como que se genera una conexión muy chévere con la plancha. En eso tienen razón, a mí me encanta la música de plaza. Tiene para todo. Vea, la cantante para beber, Ángela Merrasco. La cantante multigénero, Amanda Miguel. El cantante bancario, Franco De Vita. La cantante de los concursos, ¿cuál es? Rocío Jurado. Bueno, Lauris, tu abuela, vamos a hablar de las cosas de la familia, ¿cierto? Tu abuela era barranquillera, de Barranquilla, de Guía, de La Nerosa. Y tu abuelo, húngaro. Él nunca aprendió español y ella nunca aprendió húngaro. Tuvieron hijos, sabían lo que hay que hacer para tu abuela. Los correos se entendían bien, no hablaban. Sí, sabían lo que había que saber, ¿verdad? Vea, a mí siempre me ha causado mucha curiosidad esa historia, porque es que yo decía, ¿pero cómo se comunicaban? Y yo creo que de pronto les iba mejor que a nosotros. Sus silencios. No hablaban. Hablaban. Ellos iban a lo que... ¿Cuántos hijos tuvieron? Bueno, tres. Mi mamá, mi tía y mi tío, tres. Ah, bueno, tampoco es que hablarán mucho, tampoco. Tampoco, tampoco. Fue porque en esa época eran 10 o 20, tampoco era que hablaran del todo, del todo, del todo. ¿Cierto? Pero sí es muy particular, entonces tú tienes ascendencia. Mi abuelo era húngaro, era pianista. Mira, desde ahí viene lo musical. Yo no conocía a mi abuelo y mi abuelita la amé profundamente, era un ser maravilloso, muy bella, muy sonriente, muy alegre y bueno. Ahí está que nosotros somos combinaciones de muchas otras religiones. Aquí hay muchos descendientes de húngaros, de italianos, de cantantes de vallenatos. Aquí hay descendientes de todo. Bueno, pero hablemos ya de ti, mi querido Jan. Jan es Juan en inglés, ya saben. La gente de pronto está ignorant in your house. Tenía seis años. Hombre, y en un mes dejaste de hablar porque conociste una enfermera muy linda que te dejó sin palabras. ¿Desde chiquitico? Es que hombre fiel. No, mire, mire. No, pero vean esto. Ni embarazada deja de recriminar y de tirar. No, no, no. Así son. Eso fue un antojo. Se lo valgo. Se lo valgo como antojo. ¿En serio te quedaste sin hablar un mes por una enfermera? Me quedé sin hablar un mes porque me operaron de apendicitis, me intubaron y cuando me sacaron el tubo me dejaron jodido. Entonces yo era casi siempre pidiendo comida o agua, pero me quedé un mes sin hablar. ¿Un mes? Un mes. Exagerado, sí. ¿Pero era por algo físico o era porque no querían? Yo creo que la primera semana era algo físico y ya después me gustaba como que me estuvieran poniendo atención. Ay, Don Lee. Sigue igualito, sigue igualito. Es tan bello. Se nos quedó sin voz el muchacho. Vení, aquí vamos a hacer una cosa que llaman la prueba de los primerizos. Mierda. Uf. La prueba de los primerizos. ¿Ustedes son primerizos? Sí. Van a ser los papás primerizos de Alex Gría. ¿Cierto? Yo fui el papá primerizo de Angustias, así lo debería poner yo. Desasosiego. ¿Para dónde vas, desasosiego? ¿Eh, qué? Usted. Oiga, usted con esas dos risas de esta y rompe fuente, mija. Tranquila, tranquila. Respira, respira, respira. Piensa en Milton desnudo. Eso es una imagen grotesca. Ojo, pues, yo le hago la pregunta. ¿Cuántos meses son 27 semanas de embarazo? Ay, no, eso nunca da. ¿Cómo es que eso nunca da? Siete meses. ¡Bien, bien! Oiga, pero ¡bien! ¡Bien, Laura! ¡Bien, Laura! ¡Bien, Laura! ¡Bien, Laura! ¡Bien, Laura! Pero es que no hay exactitud. No, no importa, pero lo hiciste. Más o menos. Quiero hacer una cosa especial y es... Póngame otra vez, en post lo ponen, la imagen de este señor haciendo cuentas. Haciendo cuentas. Yo voy a hacer las neuronas de él. No, 27 más 2, 27 menos 5. Un mes tiene siete semanas. Y la otra neurona, ¡no, yo estoy buscando aquí! ¿Qué hacemos? Y la otra neurona, yo no sé nada, monstruo. Yo no sé nada. ¿Qué hacemos? Y de pronto otra neurona, ¡Esta ya respondió! ¡Esta ya respondió! Así es. Así es. Más o menos. No me porrima. Mixon, calienta ponchera. Calienta ponchera. Vamos a tener aquí esto en vivo y en directo, señores. ¿Por dónde le salen los gases al bebé? Por arriba o por abajo? Por arriba o por abajo. Por todo lado, muy bien. ¿La leche más terna se calienta? Esa le toca a Laura. No, se congela y se descongela, pero no se calienta. ¿Qué dicen? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Conocen las diferencias entre llanto de sueño y llanto de hambre? Obviamente no. Las conoceremos, espero. Pero es cierto que sí. No, es muy fácil, es muy fácil reconocerlo. A ver. El llanto de hambre se quita cuando come. Y el llanto de sueño se quita cuando duerme. Muy fácil. A los cuantos días se cae el nudo del omblizgo. Una o dos semanas. Espérate, dame un momento. Tú no tienes ni idea de nada, ¿no? No, no tengo ni idea de nada. ¿Qué vas a hacer? Tú no sabes nada, ¿no? No, no sé nada. ¿Sabes el nombre? Alegría y ya. Y ya. Yo me lo puse y ya. Eso he visto yo. ¿A los cuántos días? Una o dos semanas máximo. Muy bien, sí, señor. Eso es muy vago. Una o dos semanas es mucho tiempo. Muy vago usted que no ha respondido ninguna. Ella colaborándole y él es que... De siete a los veintiuno. Más vago todavía. Bueno. Cuando usted lo coja, pues cójalo como... Ya que va pareciendo garrita de chicharrón y lo guarda... Lo pega el álbum pues cuando ya aparezca garrita de chicharrón. No vuelve a comer nadie chicharrón. No, 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 chao. ¿Cuántas veces se cambia un bebé al día? Las que haga falta. Pues... Voy con ella mejor. Eso es como dependiendo las veces que coma. Comen promedio cada tres horas. O sea, se puede cambiar un promedio de ocho veces máximo. Ok. Podría ser menos, tal vez. Sí, sí, señor. Sí, señor. O sea, y depende de la... Dime de cuánto, de cuánto coma. Vamos a un corte, pero antes de eso, porque esta mujer se me va aquí. Antes del corte, eh... Quiero dar aquí como mi sentido de pesar. Eh... Porque por lo que acabo de ver... Te va a tocar sola, mami. Te va a tocar sola. De Susos Show. 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 con esta pareja es laura laura y juan laura y juan anna les gría les vamos con una sección que ella llama mis favoritos es uno de esos dos anillos es el que te dio tu mejor amigo no yo tengo muchos mejores amigos me encanta de fajardo calmate te man pues uno por cada etapa de la vida solo tenga una mujer nos mató con eso y tenga los amigos que les dé la gana y este me lo regaló el ojón le decimos el ojón y lo mandó a hacer es como una espada vikinga para él es bien vikingo me lo regaló si parece un simpson parece un dibujo de manga o que un simpson literal saludo entonces para ti y el otro y el otro este me lo regaló mendoza juan mendoza de la plancha me dijo oye quieres de pronto un anillo mío que está saliendo con meli así que a la nación 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 se malo mira uno y no ya falla y le das coso si yo lo recibí a ver si me pegaba un poquito de su belleza es que no la encuentro acá nixon que no encuentra acá la insulina jajaja para este de esta dulzura es aquí no me da estás a dos sonrisas de ser papá noel y aquí tenemos cosas alegres de esta dulzura que este programa que nos encanta celebrar no hay mírame sí o si mira me tocó ya está ni muy Se han visto que por eso la gente hace baby showers, porque la gente cada que sacan la ropa todos son... Y vuelve a sacar la misma cosa otra vez, otra vez. Ustedes, hablando de la alegría, ustedes han aprendido muchas cosas. Cada uno me va a decir qué le quisieran enseñar a su hija. Una cosa. Yo quisiera enseñarle que se amara tal cual como es. Y yo quisiera que... Sí, que fuera ella misma. Yo siento que eso lo lleva a uno a disfrutar la vida de otra manera. ¡Wow! Es que él me impresiona porque ustedes vieron esa mirada al horizonte. Y le llegó y ¡pá! que la frase. Y él es que... Se la enseñó Mendoza. Yo estaba esperando. Va a decir una vaina que nos va a cambiar la vida. Pero hermosa frase. También hermosa frase. Que sí, que sea ella misma. No, eso no nos lo tienen que enseñar. Bueno, y también tenemos una foto. Tenemos una foto. De... Mírenme, está belleza. ¡Ay, cosa feliz! Miren, usted está riendo. No, pues yo creo. Y como es, hija de cantantes, le hicimos otra segunda ecografía. Y esto fue lo que encontramos. ¡Ay, Dios mío! Amor, vas a cantar. Vaya a cantar. A este paso va a nacer y no va a llorar, sino va a decir, ¡ah, qué caja! Y tenemos... Vení. Vos coleccionas medias. Estas medias son de quién. Vos coleccionas medias. ¡Oh, Manuel! ¿Por qué traiste mis medias? Pues porque sí. ¿Va a montar una empresa de títeros o qué? ¿Ves qué? En serio, la toalla, las toallas. Y el agua hervida, el agua hervida. Es que yo me pongo, me... Me pongo... Te voy a llevar el día al parto. Y esta con pelos, la traímos y todo. Ve, voy a decir dos cosas respecto. Una, que es que me pongo media cuando me baño, media para dormir, la que le agarra a uno la pijama. Sé que se ve un poco sexy, pero que para el frío es perfecta. Pues como uno vive en la calera, entonces la media más abrigada encima. Y tenemos cuatro perros y un gato, por lo cual todo tiene pelos en mi casa. Ah, ok. Y un calvo. Y un calvo. No, pues usted no está calvo, hermano. Pero ahí va, estamos peleando. No, 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 estamos peleando, pero estamos dando la batalla. ¿La estás perdiendo? Estamos peleando, sí, pero la estamos dando, exacto. Exactamente. Tiene 67 pares de media, los conté hoy. Sí. ¿Los contaste? Claro, porque yo los lavo y los cuelgo. Pueden contar los pares de medias, pero le dijimos cuántas semanas eran tantas semanas y eso no es capaz de contar. No, pero está bien, tú verás con tus medias que tienes y también, pues, no me gusta invitar a pareja, ¿saben por qué? Porque se dicen cosas y conversamos cosas aquí que no se dirían normalmente. ¿Los trapitos que llaman? Llaman los trapitos al sol. Vamos a sacar los trapitos y dice, míreme este trapito, yo lo sacamos. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Oh! Ese fue el regalo del día del padre. Ay, sí, ay, hermano, me morí, me morí. Esta sesión se llama, ¿qué dice mi pareja? ¿Qué dice mi pareja? ¿Qué dice mi pareja? Puedes entrar a hombres a la plancha, ¿eh? Claro, yo ya hice casting y todo aquí una vez. Ya quedo. Ay, María, si no que es que nos quedaron mal las bailarinas. Entonces, por presupuesto, me toca hacerlo yo. Ok. Péguense de todos los santos para que respondan bien. Madre de Dios. Juan. Dice, Lauris, que tú seguro quisieras aprender lesyes para que no te vuelvan a tumbar nunca. ¿Cuál fue la única tumbada, hermano? Aparte de la tumbada del pelo que te está pasando, pues. ¿Te han tumbado mucho? Sí, me han tumbado. Me han tumbado porque confío mucho en la gente. ¿Sí? Sí, no... ¿A qué tiene tantos amigos? Total, total. Hay amigos y amigos. Me encanta. Y mucha tía, ¿no? Y amigos. Y amigos. Mucha tía. Amigos, Dios y la Virgen. Tan linda. Sí, 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 me han tumbado y me han tumbado amigos, que es lo que más duele. Ex-amigos. Ex-amigos, sí. No jodas. Con coa de eventos y tal, con de todo. Sí, con plata. Siempre la plata, ahí hay gente que le gusta más la plata que la amistad. Eso sí es verdad. Yo soy de los... A ver, yo soy de los que me gusta más la amistad. Sí, porque por todo hay gente que... Y si la amistad viene con plata, pues qué rico, pues también. Pero primero los amigos. Y si son amigos ricos, primero que todo. ¿Listo? Y, Lauris, tu esposo, tu pareja, dice que tú eres hippie por dentro y diva por fuera. ¿Eso cómo es? O sea, tienes esa mochilera en tu interior. ¿Sí? Total. O sea, yo... De hecho, una época en que fui así re hippie, estudiaba en Univalle, en Cali. Cuando te querías ir por de los Harekrisnas a vivir. Siempre me ha gustado toda esa onda yoguística, el verde, el campo, el aire, los animales. No era mucho de arreglarme, de hecho. Sino que entré en el mundo del pop. ¿El hippie pop? Entonces me volví hippie chic. Pero el espíritu libre, el espíritu del amor es lo más importante, la vida es bella, ese lo tengo. Ah, ok. Eso me gusta, la vida es bella, sí. Yo me imagino que ya alegría le va a hacer pañales de mola. Súmame, Luquito de Fique. Qué hermoso, muy hermoso. Berín, dice tu costilla que te arreglas más que ella, mi querido Juan. Eso no es verdad. Eso es verdad. Eso no es verdad. Que incluso se echa más cremas en el pelo que ella. Ah, eso sí es verdad. Y en la cara también. Momento, momento. Es el momento del corazón. Perdón, perdón. Yo sí me hago más cosas que ella. Yo por la noche me pongo mi vitamina C, me hago mi masajito. Lo que pasa es que yo siempre he tenido cara de viejo. Desde los 18 años tengo cara de 40 años. Y yo no quiero seguir que me siga pasando eso. Entonces yo me quiero como conservar en estos 38, ahí. Entonces por la noche tu vitamina C te sobas naranja, sí. Yo lo volteo a mirarlo y es que, ¿qué te estás haciendo ahí? Y él con su cosita ahí. Un aparatico que tengo ahí que me regalaron para drenar. Me echo mi cosita en el pelo. Pero a la hora de arreglarse, nadie se demora más que ella. ¿Y qué todas las mujeres? No, no, no. Muchas mujeres, sí. No, 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 se las pongo a competir a cualquiera. Pero estamos hablando de ti, estamos hablando de ti. Estamos hablando de ti, tus cremas, eso está bien, que te cuides. ¿Viste? Laura, Laurista, dice... ¿Tú? ¿En serio? Callao. ¿Qué le tienes miedo a los computadores? No estarás viendo muchas películas de ciencia ficción. ¿Te atacó un mouse alguna vez? ¿Cómo así que miedo a los computadores? Ay, me encanta que se ríe al final. Quieta, quieta. No es momento, alegría. Estamos en un programa de televisión. Explícale, explícale. Alegría, estamos en un programa, mi amor, quieta ahí. No nací para tecnología, me da mucha piriza. Entonces, prefiero decirle, mi amor, ayúdame aquí. O sea, no tengo los computadores nada, cero. Tengo que decir que me da un poco de pereza. O sea, yo prefiero hacer otras cosas que meterme a hacer cosas a un computador. Pero yo le digo, yo la entiendo. Yo le tengo miedo a las tablas de Excel. Tengo un pavor. Pavor. Coja, haga esto. O un computador que se apague solo, que uno no sabe qué pasó. Y uno sin guardar los cambios. Ay, amigo. Esa pantalla azul de la muerte. Ay, ay. Yo le digo a él con cualquier cosa, mi amor, tú ya me pidió clave. Y ahí quedé con la primera clave. Tiene 36 claves. Vamos a hacer una vaina. Y es un test. Se llama ¿Quién es el más? ¿Listo? Ok. ¿Cómo será? La vaina es así. Cierran los ojos y se señalan con sus propias manos, a sus manos, ti, a la persona de ¿Quién es el más? ¿Listo? Y arrascamos. ¿Quién es el más celoso? Dios. ¿Quién es el más... ¿Quién es el más dormilón? ¿Quién es el más malgeniado o malgeniada? ¿Quién es el más trasnochador? Uy, trasnochador, ¿qué viene siendo? Sí, que viene siendo. O sea, por... No, puedes abrir los ojos y... ¿Cómo así? Me encanta que parecen... Sí, que viene siendo. Eh, trasnochar, si ustedes no saben, es como... No, pero ¿porque uno lo elige o porque se desvela? ¿Porque se rumba o trasnochador? ¿Porque de qué tipo? Ay, usted está complejo. Cierren los ojos, a ver. Entonces, ¿quién es más trasnochador rumbiando? ¿Quién es más trasnochador espontáneamente? ¿Quién es más trasnochador porque no puede dormir? Ay, yo... Ay, ¿qué más variante tendrá trasnochador? No, ya no. Ya, otra. ¿Quién es más intenso? ¿Quién es... Ojo, esta es bien importante. ¿Quién ronca? El perro. ¿Cómo así? Nosotros dormimos con un perro y uno de los perros duerme ahí al lado y ella dice que yo ronco, pero es el perro. Ronca por aquí, ronca por allá. Me encanta esa técnica. Por ejemplo, si alguien está roncando, si él es el que ronca, tú eres la que trasnocha. Para ir a lo del trasnocho porque eso me quedó perturbado. ¿Listo? Y la... Cierren, cierra aquí los ojos. ¿Quién es el más romántico? Me encanta. Me cabe hermoso, muy bien. No sabe... No sabe hacer cuentas, pero es una melcocha. Es una melcocha. Un bechito, un bechito vegano, un bechito. Vaya por su beso que ya no se puede parar, hombre, por Dios. Sí, yo ya no. Se para aquí. Les quiero dar que ustedes son parejas, ¿cierto? Entonces les quiero dar el detalle. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Va a ver qué trae las bailarinas. Va a ver qué trae las bailarinas. No, no me está dando, no me está dando. Como tú coleccionas medias, tengo un regalo familiar. Nixon, un viaje a las Bahamas, pero por tu estado, esa plata no te la puedo dar. No me siento. Entonces, aquí tenemos... No, son dos... Eran dos medias de suso. O sea, y las mías son trocadas. Entonces me pusiste dos verdes aquí y dos rojas aquí. No, recuerda que son pares trocados. Entonces tráeme otras, por favor. No, señor, hermano, mire, tan sencillo como esto. Téngame esa ahí. Esta se pone acá. Ay, para el 24. Pida un ascenso, pida un ascenso. Muy bien, muy bien. Aquí está. Ya, unediecita. Gracias. Marcaíta. Y ojo, ojo al... Ay, no. La clave está en el amor y el arma en la sonrisa hermosa. Ay, no, mi cociera. Mira. ¿Y el otro es para parejito o qué? No, ahí tiene para los dos porque los niños necesitan más ropa. Oiga, esta es una muda como yo toda la vida, ¿no? Ay, qué lindo, gracias. Ay, no, qué pendencia. ¡Uh! Nos hemos reído. Y lo que nos seguiremos riendo, pero antes de seguirnos riendo, o lo que sea que siga en este programa, que ustedes no saben, cantemos una canción bien hermosa. Digamos una vez, una que yo diga, una que llame, ¿qué? ¿Alegría? Claro que sí. La canción de la bebé. Vamos con Alegría, cantada por Laura y Juan. ¿Listo? ¡Alegría! Escúchame, te confieso que desde que oí tu corazón la primera vez, Mis sueños cambiaron, al instante me olvidé de mí. Mis ojos mojados, luego comencé a vivir. Cada que respiro, solo pienso en ti. Si llamo a mi madre, solo hablo de ti. Si llega la noche, cuento las estrellas. Si eres una bella fe en que quiero amar, ver cómo cambias mi mundo. Abrazar, quiero enamorarme en un segundo, solo quiero imaginar tu sonrisa al despertar. Solo quiero despertar y saber que ya vendrá. ¡Bravo! ¡Es un sol, 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 sol. ¡Estamos pasando bueno! ¡Un aplauso para ellos! Estamos pasando bueno, estamos pasando bueno, estamos pasando bueno, muy bueno, estamos pasando. Ahora bien, vamos a una cosa que es importantísima y es aprender haciendo y aprender con dinamismo. Tú no tienes que hacer nada, tú ya hiciste mucho, te has reído, ¿cierto? Has pasado huesno. Total. Y vamos a hacerlo nosotros porque hay una cosa que se llama el reto. ¡Huesno! Ya que estamos claros, voy a dar la vuelta por aquí porque a veces soy bovido y la vuelta por allá. Venga, aprendamos. Yo tengo aquí, veré, yo lo saco. El baby shower se lo inventaron unos padres sin trabajo, que este no es el caso, ¿cierto? Vamos a hacer un juego del baby shower. Necesito un hombre, dos hombres, ustedes dos, los que quieran. Dos, el que vea que ustedes necesitan dos. Un número del 1 al 5 se lo ganó, vaya, sienta, tranquilo, pero muy bien, me gusta tu actitud. Venga, caballero, venga, caballero. Exacto. Ahora bien, gracias, gracias. Toma tu chupo, toma tu chuspo. Este juego se yasma, con razón lloraba el niño. Entonces, Nixon, hágase ustedes por allá, corazones, corazón 1, corazón 2. Tú te mirarás por acá, amárrele esos chupos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a amarrarnos el chupo aquí en la mitad. ¿Cierto? Y, con movimiento de cadera, vamos a llevarnos el chupo a la boca. No. El que primero lo logre, gasta. No joda. Los chupos están desparasitados. ¿Listo? Doctora, tú vas a observar el movimiento de cadera de tu pareja. ¿Te vas a reír? Arranca, usted nos animan, todas las cosas. Vamos a jugar con razón, Llorasba el niño. Vamos. A ver. Casi, Pérez. Démosle. Ay, Pérez. Vea, casi saca un ojo aquí, vea. Que se le vea el mismo empujo que lo tuvo, pues, más. Parezco el pajarito que le ayuda a Homero. A ver, a ver. Madre. Se desapareció, ¿eh? Por otro lado, por otro lado. Me lo... Me lo... Me lo metió, me lo metió. Me lo metió, Tenoel. ¡Ah! ¡Ah! A esta fiesta no podemos invitar al Tino porque nos lleva a ventaja. A ver. Está jodido. Espere, espere. ¡Chila! ¡Te logramos! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡No! Gracias a ellos. Muchas gracias a los ganadores. Gracias, muchachos. Démosles. Además del aplauso, se ganan un DVD. Un DVD mío se lo ganó a usted, hermano. Tranquilo, se lo va a dar. Gracias. No fuimos capaces. Casi, mi amor, casi. Te vi, te vi que estuviste cerquita. Ay, tan linda ella. ¡Aaah! Por lo menos con algo aquí. No, pero, les digo, pues, que estamos, este juego es como vivimos los colombianos en pandemia. Colgaos, pues, básicamente. ¿Pasa muy bueno? Buenísimo. Buenísimo. Ellos son Laura y Juan. ¡Y Alegría! Nos vemos en ocho días. Con el año que ya no, de 18. ¡Sí! O sea, es que lo entendió, lo entendió. Nos vemos dentro de ocho días. ¡Gracias!